hola amigos bienvenidos a mi nuevo videíto espero y deseo que se encuentre muy bien en esta ocasión pues estoy aquí en el parque central de aquí de mi ciudad ando haciendo algunas compritas pues hoy fue mi día de salir ya que pues acá se necesita un número de identificación para poder salir en orden entonces por mientras espero el transporte pues ando aquí dando esta vuelta cita y estoy aquí en la plaza central de comayagua pues utilizando y mirando pues que está desolado y acaba de llover está muy fresco el clima aquí verdad está muy delicioso el clima muy muy fresco y bueno y como pueden ver pues dios nos está bendiciendo con lluvia y pues mientras por mientras esperaba pues mi transporte pues los quise saludar y tomar este videíto y así se encuentra pues mi ciudad pues tranquila este día